La felicidad en el trabajo para mí es el hecho de levantarte por la mañana con ganas de ir a trabajar, con ganas de hacer lo que te gusta sin que te dé pereza y saber que vas a un sitio donde vas a hacer lo que realmente te gusta y te apasiona y el hecho de que al final la pasión es lo que mueve todo en la vida. Entonces el hecho de poder ir a trabajar o al trabajo, hacer lo que te gusta, dedicarle tu tiempo y hacerlo con pasión, pues eso se traduce en estar feliz en el trabajo y sobre todo lo que he dicho al principio. El hecho de levantarte por la mañana, saber que vas a trabajar y no pensar qué pereza tengo que ir a trabajar, sino decir, me apetece ir a trabajar porque me gusta lo que hago, eso para mí es la felicidad en el trabajo y lógicamente con muchas otras cosas como puede ser el equipo con el que trabajas, la gente con la que estás, etc.